Tizen hot even a lúdia xámara nema yán lot Estás amenazando con que si vienen a cenar se lo vas a decir ¿Os gustan los temas conflictivos? Nos encantan los temas conflictivos Pues pasad, pasad Se va a llevar a un hotel a follar, pero no ¿Sabes por qué? Porque les gusta que les oigan En el fondo lo que nos pasa es que les tenemos envidia Nosotros tendríamos que cambiar el colchón también porque nuestro tiene ya... ¿Qué cosa? Mucha guerra ¿Cómo son vuestras relaciones? Juntos o por separado ¿Qué más se puede hacer en una alfombra? Follar Los acuados temblaban en las paredes De vez en cuando hacemos el amor Normal, ¿no? Normal, normal ¡Oh, oh! Estoy bien ¿Habláis de mis orgasmos? ¿Julio te mira las tetas en el ascensor? Sí, siempre El sexo está aquí Cada uno es como es ¿Y de qué vas tú ahora? ¿De moderna liberal que le pone el sexo anal? De hecho Julio me vendría de puta madre Porque un buen polvo es lo que necesito Ya decía yo que no era buena idea que vinieran a cenar